Fue un partido muy importante, anímicamente nos hizo muy bien, fue un partido muy duro en el cual necesitamos de todos, de cada uno que aporte lo suyo para lograr la victoria y como te decía antes, nos hizo muy bien porque nos costó muchísimo, era un rival que en ocasión hacía muy duro, jugando a la gente al lado, estando, atentando, fuimos viniendo esa fe para nosotros. Sí, además que venían con el recuerdo de que el último partido que se había jugado ahí había sido aquella puerta cerrada que se les escapó por muy poco. Sí, fue totalmente diferente, la energía extra de la gente, de estar ahí alentando creo que se siente, Argentina lo hizo muy bien, si bien el partido anterior se nos escapó ahí a nosotros, creo que el de ayer nos preparamos de una manera diferente y pudimos lograr esta victoria. El equipo se sobrepuso a momentos difíciles porque después de ganar el primer cuarto, ellos como que asumen el control más que nada psicológico del partido, se cierran con ese triplazo de Zaglietti en el cierre del primer tiempo, después en el tercero se escapan a unos 11, 12 puntos. Es decir, hubo momentos psicológicos dentro del partido, esta vez Bahía mostró otra cara, otro temple y lo supo revertir. Es síntoma de otra madurez que hay en el equipo. Se notaba en el ambiente que teníamos muchas ganas de ganar ese partido, la preparación desde los videos, cada uno de nosotros participativo, preguntando detalles, se notaba que estábamos con el ambiente ahí en ese partido y creo que, bueno, pudimos hacerlo y cada uno de nosotros estaba atento a lo que necesitaba el equipo. Y creo que salió un partido muy lindo en el cual el final se dio para nosotros. ¿Se entusiasman con prolongar la racha mañana ante estudiantes aquí en Concordia? Sí, obviamente, mañana vamos a salir de alguna manera, sabemos que de acá de local también se hacen muy fuertes ellos y no tuvimos buenas experiencias pasadas en esta cancha, así que ahora trataremos de revertir esas situaciones y poder lograr otro triunfo, ir a casa con esta racha positiva que venimos llevando.